hola amigos ya estamos de nuevo por el canal en la sección de cómo cocer arroces y pastas en el vídeo de hoy me preguntasteis un montón que cómo se hacía el arroz basmati que si era el mismo procedimiento que el arroz blanco normal como veremos a continuación es un proceso muy parecido pero que guarda algunas diferencias y que es muy importante hacerlas bien para que nos quede un arroz basmati suelto y rico como siempre abajo en la cajita de descripción os dejo un enlace a mi blog por si queréis tener la receta escrita y también las marcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte del vídeo que más os interesa y ahora sí que sí vamos con lo verdaderamente importante que son los ingredientes que necesitaremos y los pasos para hacer un arroz basmati y nos quede en su punto y delicioso ya lo veréis y los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos y se pueden comprar en cualquier supermercado necesitaremos una taza de arroz basmati por persona importante fijarse bien que sea arroz basmati a poder ser que sea una marca un poco más caras que las de supermercado ya que he visto que en el mercado de la y en el lidl ponen que es arroz basmati pero realmente no es el original un chorrito de aceite de girasol o de oliva preferiblemente el de girasol pero yo en casa no tenía y una pizca de sal y luego después necesitaremos también un litro de agua en un bol lo suficientemente grande como para que entre el agua y el arroz ahora os explico para qué antes de irnos a la olla ponemos el arroz en el agua y lo meneamos bien para lavarlo esto lo hacemos para quitarle el almidón y después el arroz nos quede suelto si no hacemos este paso corremos el riesgo de que el arroz cuando lo cozamos se quede como si fuese una pasta con una especie de risotto y eso no lo queremos así que no lavamos un par de veces y lo llevamos a la olla desechamos el agua y hacemos el mismo procedimiento por segunda vez y cuando tenemos nuestro arroz basmati bien limpio colocamos el chorrito de aceite bien sea de girasol o el de oliva el que usemos a calentar a fuego medio bajo y cuando haya cogido temperatura añadimos nuestro arroz basmati y lo sofreímos durante un par de minutos y cuando haya sofreído le añadimos el agua y esperamos a que vuelva a romper a diferencia del arroz blanco normal en el arroz basmati no es necesario que el agua sea las dos terceras partes del arroz ya que al final del procedimiento debemos escurrirle para quitarle el exceso de agua cuando vemos que el agua vuelve a hervir añadimos media cucharada pequeña de sal lo removemos bien para que se disuelva todo en el agua y lo bajamos al mínimo y lo dejamos cocinándose durante 10 minutos a una temperatura muy baja y pasados los 10 minutos ya tendríamos listo nuestro arroz basmati para degustar con el plato que queramos como veis nos ha quedado super suelto el grano se nota perfectamente que es como tiene que quedar en el arroz basmati y la verdad que queda delicioso podemos acompañarlo en nuestros platos orientales o incluso freír un huevo y también queda súper rico y súper diferente al arroz bomba o al arroz blanco normal así que nada espero que os haya gustado el plato y sobre todo que os sirva para hacer vuestras futuras recetas si es así agradecería un montón que me dejáis un like y que suscribíais al canal si aún no lo habéis hecho un saludo y hasta la semana que viene cuchineros y cuchineros de la cocina